Este año se está finalizando, es por eso que el día de hoy recordaremos todo lo mejor y lo peor de Minecraft 2022 ¿Acaso serás capaz de recordar todo? No sin antes suscribiéndote, para ayudarme a llegar a los 6 millones Lo mejor, la barba de Steve Empezaremos hablando sobre algo que regresó este año Pues el equipo de Mojang en agosto de 2022 modificó la skin de Steve después de 12 años Originalmente cuando Notch creó el juego, Steve tenía una barba que parecía una sonrisa Pero tan solo unos cuantos meses después, Notch afeitó a Steve Y a partir de ese momento Steve se quedó sin barba durante 12 años El problema es que el equipo de Mojang se dio cuenta que esto no tenía sentido Pues todo el material promocional de Minecraft tiene a Steve con barba En este video de aquí te expliqué por qué Mojang prefería la skin con barba de Steve Debido a que parecía una sonrisa Esto beneficiaba a los trailers porque Steve se veía alegre Y no tan serio como su versión sin barba Así que debido a que Mojang siempre utilizaba la skin antigua de Steve con barba En toda su publicidad decidieron regresarle su barba Y además mejorar toda la textura de su ropa Incluso también mejoraron a Alex Sin duda su diseño mejoró muchísimo este año Aunque esperemos que en el juego también la cambien Porque todavía sigue la antigua Lo peor, los reportes de chat Tristemente el 2022 también fue un año lleno de polémicas Y una de las más fuertes fue haber metido los reportes de chat sin previo aviso y de manera forzada Esto hizo enojar a la mayoría de la comunidad De hecho me atrevería a decir que ha sido la polémica más grande que ha tenido Mojang en todos los años ¿Pero acaso recuerdas el motivo de por qué la gente se enojó? Bueno, este sistema de reportes de chat permite reportar a otros jugadores que te estén molestando adentro de servidores Supuestamente para mantener una comunidad más sana Por ejemplo, si un usuario te molesta y te insulta Puedes ir a su perfil y darle al botón de reporte En este menú podrás elegir por qué reportar al jugador Después un equipo de moderación de Mojang revisará ese reporte Y en caso de ser necesario Pueden bañar al jugador por tiempo indefinido o permanentemente del modo multijugador Esto no suena tan mal para castigar a los malos jugadores que en verdad se portan muy mal El problema aquí fueron varias cosas En primer lugar, ahora todos nuestros mensajes pueden llegar a ser revisados por un equipo de moderación Esto provoca que no tengamos tanta privacidad como antes Y también algo que preocupó mucho es que pudiera ser baneado injustamente Por ejemplo, alguien podría malinterpretar uno de tus mensajes o no tener el contexto completo Casos de baneos injustos ya se habían visto en Minecraft Bedrock Edition Lo mejor, el Warden El 7 de junio del 2022 Se lanzó oficialmente la 1.19 La actualización salvaje El cual por fin trajo al Warden Posiblemente el buff más esperado de los últimos años Pero lo mejor es que no solo lo trajo en esta actualización Sino que también fue mejorado drásticamente Al inicio el equipo de Mojang tenía planeado algo más sencillo Solo hacer unas pequeñas cuevas con unos bloques de Skulk Unas habitaciones pequeñas abandonadas Y el Warden caminando por ahí Sin embargo, Mojang retrasó toda la idea del Warden un año Afortunadamente esta tardanza sí valió la pena Pues pasamos de unas habitaciones horribles y pequeñas A la estructura más larga de todo el juego Las ciudades antiguas Que trae consigo muchísimos secretos Los cuales muy seguramente el equipo de Mojang aprovechará en el futuro Lo peor, las cancelaciones Si bien hicieron un gran trabajo con el Warden También fue este año 2022 Donde cancelaron dos de las cosas más esperadas de las actualizaciones Las luciérnagas y el arte conceptual de los bosques de Abedul Yo pensé que había pasado más tiempo, pero no Fue en este año La cancelación de las luciérnagas fue exactamente hace 11 meses Y la cancelación de los bosques de Abedul hace 7 meses Estas dos cancelaciones han sido las primeras polémicas fuertes Que tuvo Mojang en los últimos años Pues además de que destruyó las ilusiones de muchos jugadores Los motivos que dieron para cancelarlo No fue del aguerado de la comunidad En primer lugar, las luciérnagas fueron canceladas Solo porque en la vida real Las luciérnagas son tóxicas para las ranas Esas luciérnagas iban a ser las responsables de darnos las ranaluces Pero debido a que las cancelaron Cambiaron esa mecánica con los bloques de magma Si, al parecer comer unos magmas hechos de lava es mucho más sano para las ranas Esto no tiene ningún tipo de justificación Pues podrían haber dejado a las luciérnagas como una ambientación en este bioma Tristemente, todos sabemos que les dio pereza Estaban obligados a sacar una actualización ya Y sobre los bosques de Abedul Dijeron que solo era un arte conceptual Y que jamás lo prometieron Aunque tiempo después, los desarrolladores Confesaron que sí estaba dentro de los planes desde un inicio Pero que por temas de gameplay y de tiempo No lo llegaron a ser Lo mejor, las votaciones Está claro que en este año 2022 La mob vote mejoró demasiado Pues por primera vez en todo Minecraft Pasamos de unas terribles votaciones en Twitter Una plataforma llena de bots Y de gente que no es parte de la comunidad de Minecraft A unas votaciones virtuales dentro del juego Por fin en este año Los jugadores de Minecraft con su propia cuenta Podían elegir entre los tres mobs Adentro de un mapa de Minecraft Bedrock Las votaciones en Twitter se eliminaron para siempre Pues ya no eran necesarias También se podía votar en el launcher O en la página de Minecraft Sinceramente, este año se lo curraron muchísimo Pues todo el mapa de las votaciones Estaba repleto de secretos e easter eggs Además de un montón de minijuegos Estos eventos virtuales sin duda Será un antes y un después en Minecraft Pues esto nos abre las puertas De que Mojang podría hacer más eventos parecidos A los de Fortnite Pero no todo es color de rosas Lo peor, explicación de los mobs Si bien aquel mapa de Minecraft Bedrock estuvo increíble Lo que no estuvo tan bien fue las explicaciones de los mobs Pues aquellos videos promocionales De estos tres candidatos No estuvieron nada equilibrados En el video del sniffer Dieron muchísimos detalles Y mostraron demasiadas cosas que podía hacer Mientras que en el video del rascal Y del golem de Tuff Les faltó mencionar detalles importantes Como que los golems de Tuff Iban a poder apilarse Y cambiarse de ropa O que el rascal posiblemente Iba a tener unos nuevos ítems De dropeo Un desdrabador de Minecraft en Twitter Dijo que iba a ser muy posible esto Para que de esta manera El rascal tuviera más cosas únicas Esperemos que en el 2023 Balanceen mejor las votaciones Lo mejor Minecraft petó en YouTube 2022 fue el mejor año Para el canal oficial de Minecraft Pues estuvieron demasiado activos A lo largo de todo el año Subieron una enorme cantidad de videos Desde trailers de Minecraft Preguntas y respuestas de Mojang Series graciosas Hasta videos informativos Esto nos ayudó a tener mejor comunicación Con el equipo de Mojang Además de conocer el detrás de cámaras Del desarrollo del juego De hecho en este canal de YouTube Te traje todos esos secretos de Mojang Pero traducidos al español Por ejemplo te expliqué Cómo se creó la ley O cómo surgieron los piglins Todo eso gracias a que Mojang Estuvo muy activo en su canal de YouTube Lo peor No revelaron mucha información De la 1.20 Tristemente esta Minecraft Live 2022 Fue la más criticada De todos los tiempos Esto es debido A que no mostraron Todo el contenido completo Solo mostraron los camellos El bambú Las balsas de bambú Los letreros colgantes Y las librerías cinceladas Tampoco dijeron El nombre completo De la actualización Todo esto Para poder hacer Una actualización Junto a la comunidad De esta manera A través de los meses La comunidad Daría sugerencias Gracias a Mojang Para añadir más cosas En la 1.20 Lo mejor Esta es una nueva oportunidad Para mejorar Las actualizaciones Si bien el equipo de Mojang Ha tomado una decisión Muy extraña Con el desarrollo De las actualizaciones Esto puede llegar A ser muy positivo En el futuro Hacer que Mojang Realmente escuche Las sugerencias De la comunidad Ya veremos Cómo evoluciona Lo peor Adiós cuentas de Mojang Fue en este año 2022 Donde todos Los jugadores antiguos Tuvimos que dejar Ir para siempre Las cuentas de Mojang A muchos jugadores No les gustó Porque era obligatorio Y también Algo molesto Tener que hacer Todos los trámites Para migrar tu cuenta Pero esto a su vez Nos lleva a algo De lo mejor Mayor seguridad Y una nueva capa Pues todos los jugadores Que teníamos cuentas Que teníamos cuentas De Mojang antiguas Y tuvimos que migrar A las de Microsoft Nos regalaron una capa Que sinceramente Es uno de los mejores Diseños de capa Que he visto Pero no solo la capa Fue importante Sino que ahora Al tener cuentas De Microsoft Nuestras cuentas Están mucho más protegidas Ahora habrá Menos hackeos Y menos errores En las cuentas Como las antiguas Cuentas duplicadas De Mojang Lo peor Minecraft para computadora Más caro En 2022 El precio de Minecraft Para computadoras Aumentó Pasó de 25 dólares A 29 dólares Por lo que si planeabas Tener Minecraft Para computadora Vas a tener que pagar más Pero esto también Conlleva algo muy positivo La unión de Minecraft Java Edition Y Bedrock Edition Ya no es necesario Comprar Bedrock Y Java por separado Ahora ambas versiones Vienen junto Por lo que al final de cuentas Si te sale más barato Porque tienes dos versiones En una Pero que pasó Con aquellas personas Que compraron Estas dos versiones Por separado Y les salió El doble de caro A mi me pasó Yo fui de los que compró Ambas versiones antes Pues Mojang Nos otorgó La capa vanilla Una capa exclusiva Donde se puede ver Java Edition Y Bedrock Edition Por lo menos Haber pagado más antes Por estas dos versiones Valió la pena Lo peor La polémica del End En este año 2022 Explotó Una de las polémicas Más fuertes Que involucra Notch Cuando recién estaba jugando Minecraft Y los famosos Créditos de Minecraft Es una polémica Muy extensa Y muy loca En caso de que quieras Conocer toda la historia Puedes mirarte La parte 1 La parte 2 Y próximamente La parte 3 Del polémico Poema del End Los créditos de Minecraft Lo mejor Minecraft Education Edition Dio un enorme salto Este fue el mejor año Para Minecraft Educación Y existen muchísimos motivos En primer lugar Por primera vez en este año Minecraft Education Edition No solo estaba optimizado Para computadoras Sino que también En dispositivos móviles También Minecraft Educación Llegó a decenas de colegios Este año Desde colegios públicos A los privados También llegó a muchos colegios De Estados Unidos España Y recién Hace una semana A escuelas de Colombia Cada vez acerca más A Latinoamérica Quien sabe Tal vez tu colegio Empieza a recibir Education Edition pronto Lo peor Speedrun falso En este año Se descubrió Uno de los mayores mentirosos De Minecraft Un speedrunner Llamado Minecraft Avenger Quien poco a poco Estuvo mejorando Sus récords mundiales De pasarse Minecraft Al pasar de los meses Él obtuvo varios primeros lugares En diferentes categorías Hasta que en este año Se descubrió que todo era mentira Había estado utilizando Minecraft modificados La primera vez que se le pilló Fue cuando en una partida El dragón se colocó Justo en el medio Demasiado rápido Algo que Era imposible Pero la gota Que derramó el vaso Fue cuando en una partida Se encontró una villa Con unos cofres Exageradamente buenos Con la cantidad necesaria Para llegar al nether Varios analistas Determinaron que Aquel cofre Que le tocó En esa villa No podía suceder Era totalmente falso Estaba modificado A Minecraft Avenger Lo terminaron Baneando de la página De speedrun.com También se le quitó Todos los trofeos Lo mejor Un nuevo juego de Minecraft A la mitad del año 2022 Se reveló Minecraft Legends El próximo juego de Minecraft Que saldrá En el año 2023 Un juego de estrategia Definitivamente Nadie se esperaba Un nuevo juego Lo peor Se nos adelantaron Varios grandes Samentablemente Fue este año Donde uno de los youtubers Más grandes Y más icónicos De Minecraft Se nos fue La leyenda de Technoblade Afortunadamente La comunidad Le dio una gran despedida Se logró Que lo añadieran Al launcher de Minecraft Y que también Se quedara En los textos de Splash Y por supuesto No podemos olvidar A mi otra leyenda Lukitas La comunidad de Bobicraft También le dio Una enorme despedida Cada año Se nos van grandes Pero también Nacen los próximos Lo mejor Muchos DLCs Este fue uno de los años Donde Minecraft Añadió más DLCs En todo el juego 2022 ha sido uno de los años Donde hemos tenido Más DLCs Para Minecraft Bedrock Como el de Avatar El de Bob Esponja El de Batman La Era del Hielo Lightyear Angry Birds Y muchos otros más Sin dudas Minecraft colaboró Con muchísimas marcas Lo peor Launchers Este año hubo Muchísimos problemas Con varios launchers En primer lugar T-Launcher No era lo que parecía Pues se descubrió Que detrás de T-Launcher Había una empresa rusa Quien se había dedicado A estafar En años anteriores Una empresa Que practicaba Cosas muy extrañas Y en el pasado Instalaba Algunos archivos extraños En otros programas Para que todos Visitaran su página web También se descubrió Que hacían estafas Con otros servidores Y que llegaban A ganar millones de dólares A costa de ellos Incluso se descubrió Que esta empresa rusa Instala en tu launcher Algunos archivos Indetectables Por el antivirus Que muy seguramente Podrían ser spyware Y aunque no se sabe Exactamente Que hace esos archivos extraños No deberíamos confiar En una empresa rusa Tan turbia Pero el caso De este launcher No es el único Pues también hubo Polémicas Con el launcher PoliMC Quien también Hice un video Al respecto Por si quieres ver La historia completa Y la última cosa buena La comunidad unida También los mejores videos Y canales surgieron En español E incluso nos unimos Cuando estábamos Inconformes En algunas polémicas De Minecraft Eso es todo Por el video de hoy Estoy seguro Que el próximo año Será un año Todavía mejor Que el 2022 Y para ti Que fue lo peor Y lo mejor De Minecraft De este año Debes saber Que el día de mañana Subiré al canal Predicciones del 2023 Cada año Subo predicciones Y veremos Si se cumplieron Haz click ahora mismo Para ver un video Sugerido en pantalla Recuerda que subo videos Todos los días Deja tu maravilloso like Para apoyarme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!